Vale, ya estamos dentro de la transmisión Vamos a poner más uno Ahí el, mira quien puede invitar Ando, eh, ahí pusimos más uno Y vamos por acá, que ya estamos en vivo, caga A ver Etiquetar, ah, la mierda, en Facebook todavía no estamos, pero la pena, pero Me olvidé poner en Facebook, oh, mega Legends, ahí está perfecto Todavía no me parece No, es que tiene retraso Y vas a escuchar todo lo que estamos aquí Porque nos van a hacer full stream, así que más vale prevenir que lamentar, pues, ¿no? Bueno, ahí estamos ¿Cuánto pasiste? ¿Un minuto y algo? Tiene stream sniping, eh, tiene retraso Pero del buen retraso Un minuto y algo, ¿cierto? ¿Mande? Más ¿Un minuto y algo? Más Para que, porque ya saben que un minuto quieren emparejar Por eso no, lo puse bastante Ah, vale Eh, bueno, ya estamos acá Voy a poner, ya estamos acá en vivo Vale, perfecto, ya tenemos un espectador Bueno, voy a compartir Vamos a compartir el directo en Facebook En YouTube ya van a llegar los chicos en algún momento cuando comience Va, el directo en Shastaiz, sí Pero por el retraso que tiene va a tardar Eh, sí, en Facebook ya estamos Acá en Facebook está Con fuerte aquí con, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias a todos los que están compartiendo cracks Ahorita voy a compartir yo también Porque hoy vamos a cerrar Ahorita tenemos retraso para que no nos hagan ese sniping Así que full Full rank Con los chicos Con todos vamos a jugar Eso sí, tienen que comentar que quieren jugar para esperarlos Porque tengo retraso y así Después yo los invito Escriban en el chat global Zora Y bueno, yo los invito ahí, ¿no? Ay, qué raro Ah, ahí está, mira Sí, viste, te dije que tenía dos minutos de retraso Tres minutos por ahí Ya está por acá en YouTube Uy, casi hasta reinicio Sí, ya llegó Ah, ¿qué onda Frank? No me vas a hacer el sniping, papi, esta noche Esta noche no te lo voy a permitir Porque vamos a rankear full, ¿eh? Ya le notificó Hola Emilia, bienvenido chicos Que hoy que la tenemos grande, ¿eh? Vamos a ver si que ¿Quién escribió por acá? Got, invita Bueno, no sé si que está en el directo Vamos a ver ¿Quién es Got? Como que se me hace conocido este bot Vamos a invitarlo, a ver qué peces Got Ortega Vamos a invitarlo Se ve que es bueno Ah, emparejamiento en progreso Vamos a invitarlo al clan Y después vamos a hablar con él Vamos a ver si que alguien comenta Oh, por acá lo espero en Facebook, ¿no? Sí, tengo un retraso grande, ¿eh? Así no tiran así en sniping Recién está saltando Acá Frank, Memo, Moisés, Atenea Hola, bienvenido Jugamos Pues para jugar Ya saben chicos, claro Solo comenten en el chat global Y yo los invito Muchas gracias a todos los que están llegando Y están compartiendo Carmi Cadencia de chat Vale, me gusta que están compartiendo Dale amigo, te acabo de pasar de puntos Y haces string Pero nada Ni loco Espera que me haga string sniping A ver qué me hace por acá ¿Quién escribió? Cool Cool me dice que lo invito Vamos a invitarlo Emparejamiento ¿En serio? Todo el mundo tiene gente Y no me deja invitarlo Pero es que no se puede Loco, a ver Si que alguien dice Estoy en directo En YouTube Y Facebook Ahí estamos Vamos a poner más uno Y le comenzamos full rank chicos Con este retroceso que tengo Va a ser complicado Que me Que me empareje con alguien Así que F por el Frank Que me va a querer romper Me va a querer romper Vamos a poner más uno Y comenzamos ya de una vez Y después el resto Me va a estar comentando En 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 el chat global ¿Vale? Vamos a ver Quien dice Lion Joe Samurai Vamos a invitarlo A ver qué pecs Vale, perfecto Ahorita cuando Cuando extienda Se va a recuperar todo Así que hasta el momento Vamos así Tienen que hablar por el chat Mundial Al casi dos minutos de retraso Más de dos minutos Creo que tiene Porque Pero vos Si, si tiene retraso Tiene retraso Tiene todo retraso Así no No hay Por eso No solo el directo Todo El boss Todo Bueno Ahí le invitamos al Samurai Y vámonos Ando Vete con Aurora Papi Hay que asegurarlas Hay que asegurar Las partidas Porque se viene Full rush Y necesito De mi Protectora De mi ayudante Para que no me maten Porque este crack Para mi Me sirve mucho De protección Vale, acá ya está Bueno ¿Cómo que no tiene retraso Mi boss? O sea, no entiendo ¿Mi boss está al toque O si tiene retraso también? Vos estás en el directo ¿Verdad? Voy a ver A ver Voy a ver ¿En Facebook o en Facebook? A ver ¿En Facebook o en...? En Facebook Porque me dijeron Por Facebook Ya voy Bueno, yo acá estoy poniendo Los celulares Para ver su chat ¿No? Se ve saturado Eh... Sí, le puse así Para que se vea Como tipo chido Para que se vea Full O sea, full instinto Que tenga un toque especial Eh... Acá voy a poner En YouTube Acá que estamos en directo Ponemos Yo YouTube Samurai Vamos para donde tú quieras Pero bien Bien consciente Ok Samurai Activa micro Por favor Chicos Los que juguemos Por favor Activar micro O no separarse Porque Si no Pues pasa lo que pasa ¿No? Vale, vale, vale Te escucho Bien ahí papi Estamos en directo Después de esta Pues te pasas por YouTube O Facebook Para donde te guste Y bueno Ahí estamos leyendo Bueno, aquí ya tengo Viene uno a la derecha Viene uno a la derecha Bueno, entonces Hay que tener cuidado Oh, ya lo vi Ya te vi, bebé Ya te vi Se escucha como doble ¿Mande? Se escucha como doble Ah, es porque Se escucha mi voz Con ustedes Pero es eso Que no se escucha bien A ver No, es que se escucha Dos veces tú Uy, ya voy a comprobar Que es Y yo estoy con una pistolita Entonces me callo Ahorita que estamos Entre EP Por acá hay gente Ajá Me están disparando No, no, no Acá conmigo Acá Aquí está Bueno, nos juntamos F por el Diego Es que era un espectro Y el men estaba esperando A teletransportarse Y no lo dejé Hay un capitán acá Sí, sí, sí Hay dos capitanes Está tocado el capitán Arriba ¿Dónde está el capitán? Ay, cabrón Con la espalda Con la espalda Manquito Zora al rescate Este manquito Uy, estamos otra vez Con ese Rodri Esta vez es de que me vengo Con ese men El men me mató Con RPG Y no se la voy a dejar así No se lo voy a permitir No, en serio Que yo voy a coger Ese y me recoges Ese No se lo voy a permitir Si algo hoy Es que me maten Con RPG Porque resulta ser Contradictorio Saludazo Bienvenido Entre hora de bajarte Nah, no más Uy, uy, uy No, sucio ¿Vos estás jogando Con asesinates? No entender Manito Oh, me pego Adiós Vámonos Vámonos Para ¿Qué color? Eh, verde No, gracias Para la próxima, señor ¿Vos no leo un comentario? Yo leo, manito Pero hay retraso En la transmisado Es que soy experto Soy experto Adiós Bienvenido Gracias a los que están llegando Al directo Compartir, chicos Que es que Tenemos que romperla Aquí el Zora Va a ser otro ecuatoriano Que va a llegar a top 10 global Ya llegamos a top global Fuimos el primero En llegar a top global Pero no fuimos el primero A llegar a top 10 Ese caguana me superó Pero vamos a hacer Lo que nos vamos a mantener De hecho Me he mantenido Todos los meses En top global Así que vamos a ver Que pasa Oh, vengo Es que maco Que soy loco Me lo he robado Me lo he robado Ando No No Sit Sit Puché Puché Le doy aquí Suvirulais Fuera de aquí Fuera Fuera animal Fuera Fuera Por aquí Por aquí estaba Ah, se puede No Mi espectro No mames Mi espectro ¿Dónde estás mi amor? No Uy, hijo de puta No te vayas Dale, dale Yo me mato a uno Y me voy a matar a otro ¿Ves? Yo me mato a uno Y me voy a matar a otro Uh Este mío Este mío Este mío Ah, ¿en serio? Vale, ahí está Ya mátate a otro Hola, madre Que loco Que estoy tieso, eh Estoy tieso No puedo mover nada No sé por qué Estoy tieso, loco Estoy tieso Hola, madre ¿Quién tiene la pen? ¿Quién tiene la plasma? A la mierda Hay unos catgas con plasma, loco Cuidado, chicos Pasa que yo le Ah, es un jocat Pasa que yo le puse un papel a mi mouse Para que no se dañe Pero lo mouse fue todo eso, ¿viste? Y para que yo no sube Y bueno, lo siento raro Apenas y lo puedo mover ¿Qué se hizo? Está por acá Adiós, top 25 Adiós, top 25 F Ay, papi Vamos, no te preocupes Tú vas a hacer otro en top 10 Frank Métele ganas Métele muchas ganas Se fue por este caso, creo Por el portal Vamos para allá Sí Andito Mira Ando se bajó a matar crack Se supone que Ando no es un crack Porque lo mató Gracias Voy para allá A la mierda Yo pensando en ayudarte por acá Y vuelve por acá No te lo puedo creer Luis, para ser admin Es un trabajo muy, pero muy Responsable A la mierda Este es Hokage Este es Hokage Rubio y Rubio entre los dos Pero separado Qué asco, loco Cómo odio la plasma O sea, no es que la odio en sí Odio que salga al principio, loco Porque, o sea ¿Qué sentido tiene que te salga al principio? Viste, te dije Matenlo en el que... No, ya vete No, vete No, vete Ponete inmune, ponete inmune Pate, ponete inmune No, ya tardó Qué asco de arma, loco Mira, 24 La zona Ni siquiera primera zona, loco Ni siquiera primera zona Ay, cómo detesto esta arma, loco Cómo la detesto Más uno, loco Más uno Bueno, más dos No, cómo detesto esa arma, loco Cómo detesto que te toca al caer Nah, vamos a ponernos modo Modo insánido O sea, que... No, 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 no Ni, loco Me voy solo, espera Oh, me voy solo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy a esperar cinco segundos Si se ve Si se ve Me voy solo A ver Vamos a ver qué dicen ¿Qué dicen? ¿Me voy solo o no me voy solo? Si no, me salgo A ver A ver 27, 26 No sé cuánto tendría que haber retroceso Pero si llega a salir Pues Pues le damos Vale Cuando queden cinco Le salgo Si no, le doy Vale, parece que nos vamos a salir 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 Ay, yo no está la radio No, no, no Nos vamos Nos vamos Eso, salidos Bueno, más dos Más dos, más dos Más dos Más dos para Para meterle full rank Si no Está ahora mal Vale Acá, acá dice Dice que quiere Vale, vamos a invitarlo Bueno, este jugo No sé quién es Creo que es cuenta nueva Ya están los dos Vale, ya tengo el buco Vean, dicen Acepta No me aceptaste Ahí está Vamos a ver Qué pecs Qué va en esta Nueva frase Espectro, mi amor What the fuck ¿Por qué dices eso, bro? ¿Por qué dices nueva frase? No entendí Ay, qué se me cae el celular Zora Eu Zorica Sí, sí, te escucho, bro ¿Vos me escuchás? Hola, vos ¿Estás en directo? Yes En YouTube y en Facebook Allá Allá en Facebook ¿Y cómo así? Eh, puedo hacer Multiplataforma Sí, estoy en YouTube Se puede hacer Multiplataforma Mames, en serio Yes Subo yo ahorita, eh Voy a prender la compu Dale, papi, dale Vamos a ver qué pecs En el 25, Daniela Vamos por el top 25 Ya estamos Como a 200 puntos 100 puntos Menos Ay, como que siento muy tieso este, loco En la otra te invito O ando entonces Estoy viendo el directo Y he prendido ¿Veis? ¿Veis? No, no A granja, vamos Solo El retraso El retraso recién le llega Y recién me respondió Daniela Eso en el chat Bueno, no importa Eso es lo malo del directo No puedo interactuar rápido con ustedes Bueno, viene mucha gente Ah, la miércoles Viene Viene como Como tres Un huevo Es que es un huevo, papu Es un huevo Un huevo de gente Un huevo de gente Literalmente Un huevo de gente, papu Es un huevo de gente Uy, ya estoy bien equipado Y acá tengo uno con un arma Y ya estoy sin arma, loco Eh, ¿quieres un subfusil de azul? Obvio Rápido No, 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 no 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 papu no 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 usted no dios se estan atacando algo? a la mierda si 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 ver que yo solo tengo 30 balas pero tengo un fusil azul y su fusil azul de WMV me cago en mis muertos tienes que enseñarme a jugar a Zora, enseñame pero por que no murio? ayy no me mata me mata crack me mata crack que manco que soy loco no se con este manco tu lo vales tu dices manco bro si pero las fallo veras donde estan? a ver mata 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 fusil y su fusil tu decides fusil 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 toma mi fusil azul oh y justo lo que queria gracias amigo vamos ven junto a mi no yo soy tu garrapata adios eso 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 me mandaste? me mandaste? me mandaste pa lo viejo a la madre tengo uno no me la guia ay casi me mata aqui conmigo remata 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 venga ahí venga ya remata no aca aca ya la voy en la bomba doom en la bomba warning warning incoming 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 uy alguien conmk cuidado eh ya ya dale dale si 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 lo veo no yo no lo veo esta esta en las casas de ahi hijo de su madre voy a ver deja que le tire una granada llegadora este dejandole mk viene alguien viene alguien espera 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 que viene alguien ay es un botchito estoy de susto que le diusen ahí ¿Quieres un fusil? ya tengo papi ya tengo a verda ahí tiene espera espera ah eh ya estamos buenisima buenisima logramos sobrevivir eh 6 la de people que había ahí loco había demasiado pero ya ya los mandamos al lobby yo dije yo dije ya valimos hasta aqui llegamos claro lo hicimos muy bien ¿tenes acelerador de francotirador? no para creo que si déjame ver no no tengo y le paso tenes 100 de oro así me compro una una bebida a ver como dice por acá en el chat va y estaremos jugando omega ok entonces ahora quieres si quieres jugar conmigo me hablas por privado no te puedo hablar por privado porque es por chat global jajaja ah bueno ahí te envío un mensajito eh a ver tu me decías que querías eh el acelerador de disparo de la mk ¿tienes uno? eh ese crack se llevó no no tengo pero ese crack se llevó la bebida energizante que te iba a dar dale que te lo dee déjame ver si que tengo nada tengo que tengo uno mira va malo tu juego si te digo al pin si te digo al pin que hay juego capaz que te da algo eh nah juega con 180 o 200 ¿qué eres loco? 200 270 este tiempo está tocado tu has de jugar con 0 de crimen ¿no sabes por qué tu? cuidado está ahí arriba no me lo robe no no importa no importa no no me lo robe de un enemigo que hay otro enemigo por acá ah ya lo vi hola hola más alguien son varios un poquito de pollo no le vendría mal al Zora andate andate donde le lancé la balonada de humo andate andate ahí espera que acá hay otro si lo sé tranqui tranqui si bueno ay hijo de puta ahora si estoy mamado ahí lo para ahí le eh 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 si se viene por acá hay más ahora si está hermosa esta MK ¿tienen balas MK? ¿por qué? ¿que me tiren? balitas MK no a ver las las amarillas ay necesito balas si 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 conozco necesito tengo 50 tengo 69 pero deja ver si te puedo convertir 30 más que sea si si con eso me ayuda mucho hola Supreme bienvenido manito puedes mostrar tu sensibilidad en algún video si ya lo mostré bro varias veces mostré mi sensibilidad en muchos videos bro ¿como disparo tan rápido con la MK? por esto tengo dos aceleradores de disparo con esto de aquí dispara rapidito bueno vamos a ver que pecs yo aprendí por Zurita Zurita me enseñe a disparar con la MK en serio en serio en serio no en serio el lundio me dijo mira ese disparo y yo ahhh con la crema un golo a ver un bot ah pero donde hay un bot hay uno que mierda people people escuche disparos claro que por acá también escuché escuche creo que están arriba están arriba están arriba arriba donde? no no por acá yo escuché también tidos por eso revese disparo vamos por allá es que es una locura con doble de acelerador de disparo en la MK loco en serio nada más le descarte el cartucho disparas más disparas más no escuchaste hace rato es una locura loco es una locura loco cuando te valieron los aceleradores? con dos aceleradores púrpura ya puedes disparar así no estaba cubierto estaba hecho estaba hecho estaba hecho estaba hecho estabilizador de Franco mira mira que hay otro acelerador le pongo los tres aceleradores para que vean la máxima velocidad de esta porquería nada pero es muy imprecisa pero ahí se los pongo para para que les quede el sonido acelerado pero deberías ponerle dos aceleradores y uno estabilizador para que tampoco no claro 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 exacto pero así se escucha ah claro ah claro con el sonido saldría a correr literalmente con tres aceleradores aquí 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 people people conmigo conmigo si se dispersa demasiado es súper poderosa pero se dispersa demasiado tenés que tener un gran control de bajada para eso perdón una mala palabra por ese caso un estabilizador y dos de rápido está bien aguanta bien que cojones tengo dos aceleradores y una bajada no yo ya alguien me tira balas de mk por estar haciendo ese cheat te perdí muchas balas si si dale dale yo te doy vos eres de ecuador ¿verdad? claro claro ecuador claro claro si te doy el toque es mucho ay gracias adony por activar las notificaciones los clips jejeje gracias vámonos bueno ya falta poco para terminar esta partida vámonos para laboratorio y ahí cambiamos con dos más así bueno esta es que la verdad si ganamos esta la repito con ustedes y bueno así voy a jugar dos si ganamos una jugamos dos si no cambiamos así para tener una dinámica divertida y jugarla bien y también variar un poco el público que esta viendo y quieren jugar tambien claro que si pero es que esta mk esta rota loco tengo los tres aceleradores voy a ver si que la puedo controlar a ver cuando encuentre un enemigo voy a probar si que la puedo controlar es que con tres aceleradores es ojo ojo que huevo loco no tardo ni un segundo es una locura tres aceleradores no lo tendré en cuenta eh no viste que ese main no no hice nada osea solo aplaste y saque por las mismas trarararar te imaginas te imaginas este como se llama la la escopeta la de 100 balas pero con acelerador no la sigue embalada en vez de 10 segundos se recarga en 5 segundos se lo llevaron bueno se lo llevaron malo bien para practicarla si malgrat yo en la partida anterior cabrón te jodiste ahora creo que le dio miedo al Hax con eso voy a probar la de corta no soy muy bueno espera nada que snipes con aca hay con aca hay con aca connt lo mataste verga hay uno con pen Por lo menos que tengo un mira térmica Gracias por robarme los killcracks ¿Qué vamos a robarte? Te daba porque te estaba protegiendo la espalda No, eso no es verdad Espera Sí, sí, eso te iba a decir Ahí arriba había gente, no lo mate porque no se mocavesa Está tocado, eh Ya, 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 yo lo voy, yo lo voy Espera, déjame saber que creí mis águiles No puedo controlar el este de larga, loco Porque es demasiado rápido Pero demasiado rápido que me cuesta Pero para corta esta porquería Revienta más que una Vector Que cualquier arma ¿Cuál es el mejor fusil de tiro de corta? Uy, guapo, guapo, guapo Ya está, muerto, muerto No, esta porquería Tienen que nerfearla, loco Tienen que nerfearla otra vez A la verga Y aún así le nerfearon Como la cagué No, me quedé sin bala Uy, me quedé sin bala, loco Es que no cambié de arma y todo Trece puntitos, loco Trece puntitos Se puede disparar rápido, loco Se puede disparar Vos me decís que andabas utilizando combo Yo dije que utilizo todo Porque yo no soy de PC, loco Y ya subí mi video con... Con celular, con los tres Si no me crees Si no me crees vaya a Youtube Y deja de usar cuentas falsas, loco Vaya a Youtube y vaya... Vaya a ver como disparo Ahí pongo mi handcam para que vean como disparo en celular Yo si admito que uso combo en computadora Pero lo hago porque yo no soy de PC No soy rata como tú Que tú seguramente eres uno de PC que andas criticando Vos ponerte a hablar y todo Hacer lo que se te de la gana Pero yo mi stream prefiero traerlo de buena calidad A traerlo una porquería O sea, porque cuando juego con celular Primero se me calienta Después se me traba Y después se me hace horrible, loco Eso es verdad, eso es verdad Y no, no se llama macro danger ¿Por qué razón no se llama macro? Porque la macro te apunta automáticamente O sea, no se miría la mira al cielo Y yo algo madres, se me va al cielo la mira Aparte ya les mostré Tengo tres de esas porquerías Tengo tres disparos rápidos, loco Y bueno, por eso lo hago Yo lo hago porque como les digo Yo no soy de PC, yo soy de celular Así que me vale madre si uso o no multi click O sea, no tengo problema Si querés te hago un hand count De como juego en celular No me molestaría Aunque ya tengo videos De como juego en celular Y como les dije a todos Yo ya no necesito probarle a nadie Como juego en celular Porque ya todos saben Ya vieron mi velocidad Papi, si usted viene a criticar Vaya a YouTube Que ahí le cierro la boca De como disparo en celular Si usted piensa que no disparo a esa velocidad Vaya a YouTube Que ahí está El video De la misma EDK Como dispara a la velocidad Ahí váyase al minuto Minuto y medio Dos minutos Y te lo muestro con móvil Así que ahí vaya papi Vaya que con todo gusto Le cierro la boca Y deje de andar creando cuentas falsas Y de la cara como hombre Porque usted lo único que es es un cobarde Así que casavientos Más vale que te retires Porque vas a quedar mal Venís a insultar un directo Sabiendo Yo ya sé quién eres vos Pero no quiero dar nombres Pero eres una rata Porque no eres capaz de dar tu cara Porque simplemente Porque después va a venir Ay que esta persona no es como yo pensaba O algo No loco Deja de ser una rata asquerosa Porque lo único que vas a ganar Son problemas Acá que me dice Sube el DPI La sensibilidad del juego Mi DPI del celular Bro es de 720 Y... Y... Bueno y ahí este... Tenemos este... Que juego a cuatro dedos Y... Como te digo ¿A cuatro dedos? Si porque juego a cuatro dedos Mira mis videos ¿Cómo? ¿Cómo vas a jugar a cuatro dedos? Si juego a cuatro dedos Incluso quiero jugar a seis No Pero ya seis es mucho Es jodido ¿Cómo vas a jugar a seis? No ¿Qué cojones? Yo no puedo ni a dos O sea En dos juegos normales No loco ¿En serio? Hasta mostré mi... Mi handcam Es que me dice Macro el Fabián No no es macro Si fuera macro pegara todas Pero no pego No no ya bro Escuchame No 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 le hables Ya sabes que ya son por... Para joderte la vida No es que ese men Es un rata Que solo se pasa comentando En... En chat global No saben que los haters Son fan... Unos fans más No pero vamos que este tipo No solo es a mi Es a todos Se pasa criticando Espera deja que se venga un fan Espera Alguien que quiera... Quiera jugar... Deja... Yo te veo si hay... ¿Cuántas personas haces perder por usar combo? ¿Y cuántas personas están usando combo? Y están en... En top global Y ahí no dices nada bro ¿Por qué ahí no dices nada? Pero no te hablo por lo que vienes a mi directo Te hablo por lo que has hecho He estado viendo tus conversaciones He estado viendo tus comentarios Y solo pasas criticando a todo mundo Eso es lo que te digo No eres capaz ni siquiera A venir con tu cuenta original Porque sabes que te funan Y te dañan todas las personas Así que no... No venga a criticar papi a un directo Donde ni siquiera da la cara Acá me dice danger Macrero No soy... Bueno ya fue... Ya lo expliqué ¿Qué es combo bro? Te dije... Te dije... No le pague No le pague Yo ya expliqué que... Que juego en móvil Carajo de... Aparte estoy aquí... No es por mi... Espérate ya te invito Dreyzen Voy a... Mostrar en... 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 Ahora te invito eh Ahora te invito eh Miren... Vamos acá a unos entrenamientos Para que vean que no soy yo No es que soy Macrero El Macrero... Te va directamente a una posición A ver... Deja que cargue Porque ya este es el último tema Y con esto cerramos tema Eh... Ahí encárgate después crack este... Ando... En explicarle a eso sin cultura A ver... ¿Dónde está? MK Balas... Vale... Perfecto... Y no solo funciona con la MK Funciona con todo Pero lamentablemente la MK es la que más daño hace Pero bueno los que quieran decir Macrero que lo digan Ahora te voy a enseñar el combo Edwin Deja que cargue No puedo creer que vengan a molestar Pensando que uno miente Yo hasta lo mostré ayer en directo Miren esto Esto es una MK Simplemente sin atributo No soy Macrero Porque si fuera Macrero La mira ya estuviera acá arriba Y se quedara ahí Pero yo siempre se me sube la mira Por eso fallo todos los tiros Ese es un acelerador Un acelerador Viste... Para que no vengas con estupideces de macro y todo Antes de opinar Primero vean bien la situación Dos Con dos aceleradores Ahora miren con tres Y no me vengas con cosas bro Porque si no sabes mejor no opines Viste Ahí tenes No soy Macrero Lo único que utilizo es el combo Pero como ya les dije Yo no soy de PC Así que me chupo un huevo si utilizo un nuevo combo Ahí esta otra vez Con dos Y lo estoy haciendo en vivo Para que no me digan que estoy usando algo externo o algo Y con tres Y vos me decís para hacer perder junto al resto No tiene sentido Viste? Viste? Aquí esta bro Saludos Lautaro Bienvenidos Gracias Adriana Porjito Saludos Zeta Saludos a todos Aquí esta Viste? Aquí esta tu gran esta Y si quieren ahorita me voy a pasar a móvil Nada No voy a perder el tiempo Nada no olviden Me iba a pasar a móvil a explicarlo Pero yo ya lo explique en el video Quien quiere ver como juego en celular Que vaya a mi YouTube Y se fije ahí en el video Para que no me vengan con estupideces Si si llegan Juguemos Comenta en el chat Ya el que quiera ver como juego Si que soy Macrero o no Vaya a mi YouTube Porque yo no me voy a poner a discutir con estupidos Y menos con cuentas falsas Ala vale no me sale Ahí esta Invitado Vale Vamos a esperar acá el directo A ver si alguien cree Hasta aquí era mi saludo Jorjito Tengo retraso Tengo mucho retraso bro Tengo mucho retraso para que no me hagan stream sniping papi Bueno eh ando Ahí te encargo el chat por favor Para que no vengan a molestar Ya les explique chicos Ya les explique todo Y bueno El que quiera creerme me cree El que no Vaya a YouTube y se lo demuestro Así que Vamos a ver V.I.P. Grayson Ahí esta Dale papi Ya les mostre Ya les mostre todo Acá el Frank El que ahorita fue Chera Que onda Frankcito Más uno Todo bien todo bien Como estan? A ver Vamos a ver quien Quien dice Zora por acá Para jugar Yo 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 te leo Y tú Tienes los mensajes de allá que dices Que te digo acá Nada tranqui Yo acá estoy viendo Tengo los dos celulares para verlo Pero aquí tienen que comentar en En el chat En el chat global Yo te digo en español Bueno vamos a ver que pecs Como le vamos Es que en YouTube todavía no termina En Facebook como que no hay mucho retraso Hay retraso pero no es el que sabe haber Pero en YouTube si esta potente el retraso Bueno Bueno Es un retraso osea tipo Lo que estamos ahorita Eh Se va a escuchar dos minutos después De lo que esta en En Facebook y YouTube Eh para que evitar el street sniping todo Claro Comenta Comenta papi Los que estan en YouTube y los que estan en Facebook Por favor Saben que tengo retraso Comenten en el chat global Donde yo los voy a estar invitando Y hasta estoy reaccionando y todo Para que sepan que ya estoy acá Y bueno Dejando explicado eso Ya no necesito nada mas que Que decir Ya esta hecho todo Por favor mandalos a A YouTube Ando cuando vengan a Facebook A criticar si no saben Ya sabes Lautaro Muy bien Gracias Gracias Para que no me vengan a A molestar con cosas y sin sentido Bueno vamos a ver quien quieres Ahora jugamos Vamos a invitarlo a Hacker Ah este es uno de los Catch me if you kill Hacker No 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 After we win this match We'll be right Hacker Yeah de que parte de Ecuador eres ahora yo te escucho bueno papi ando te encargo por favor el chat de facebook porque en facebook es donde van a venir a criticar y mandalos a youtube los que están en youtube si claro que si jorjito vamos a jugar vamos a jugar con todo con los que vayan a criticar de facebook que vayan a youtube para que vean como juego de hecho tengo la misma velocidad bueno digamos un poquito menos que la que la compu pero en mi velocidad con mk en celulares es casi como escuchan acá no es mucha la diferencia hasta allí muchas veces me dice que sí que parece que me va a salir artritis de tanto estar así no tengo tengo rpg tengo rpg no 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 me puse a recargar ya la acostumbre de recargar de la pelota ahi esta perfecto uno menos cae ese perro no hable para que nadie sepa silenciando no digas nada a la mierda tengo que ponerle también a facebook pero ya ya fue no importa sos un grande Anthony muchas gracias Anthony Santos y Anthony Juárez saludazos ya estoy escribiendo pero ya la mandamos dejame la papi ahí te la llevaste ahi gracias otra cosa que utilizo mucho son dos aceleradores de smg con eso ahí el arma me recarga muy rapida al toque uy esta perfecto tienen 200 de plata ah bueno no importa pero quieres UMP quiero plata para mejorar la púrpura la vector quiero plata no mames eso no es un plan tienen 200 200 200 200 ay mira mira te tengo un regalito pero esta en verde ah no importa ahi esta uy me llevo esto de aqui me gusta llevar mucho me llevo 200 ah la madre se lo llevo a aqui me llevo dos aceleradores dijiste que querías 200 si si aquí igual aquí igual tengo una arma aquí yo no quería el acelerador de disparo eh hacker a ver voy a dar mejor a esto tiene tiene un espacio la uff la que? la como se llama la 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 MK un espacio como para esos editamentos que hay no pero es pura osea como que esta buggeado no se puede identificar nada seria el corto ah yo pensaba que si seria el corto ya imaginate que le pongo un editamento de precisión nada ya es dios esa vaina chamos va a haber una skin pero no es de osea va a haber una skin de 0 la de 0 esta confirmada pero la estan editando una vez que aprueben el diseño los creadores de Omeda supongo o los administradores no tengo idea pues ese momento va a ser cuando va a salir a la luz la nueva skin de 0 asi que atentos dime para comprar una cuando sale probablemente en la actualizacion estoy muy mas que seguro ojala que el pase tenga temática navidad que tu crees yes esta buenisimo diga diga seria buenisimo diga es que claro claro pues seria buenisimo temática pero demasiado y que haiga nieve y que haiga nieve aqui si no ahi se la ahi se la prácticamente segundo este juego nooo osea sin criticarse no que en el lobby este solo con el lobby esta bien porque eso ahi requiere mucha actualizacion y cosas asi hola 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 hacker como como se para descargar o medale en la compu eehh un emulador un emulador un emulador si es que busca si si y mi hermano juega boah de loco nada yo siempre voy a quedar en celular por esa misma razon por lo que acabaron diciendo ahorita si no yo tambien a mi me gusta el celular me siento mas comodo que me dice como estas sola eres un crack gracias gerardo bienvenido porque no pongo mi cara porque pues estamos rankeando a full y bueno el tapabocas como que me aficio un poco y aparte estoy un poco ehh no me dio ánimo no sabia ni donde dejé el tapabocas asi que de la mierda de que parte de ecuador eres sola de la costa a mi se me hace que 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 vos eres de guayaquil por ahí es que tu eres adivino crack es que tu eres adivino ahhh algo me dice que eres ahí no sé como que hay un sonido un acento en cada provincia es una de guayaquil un video con jorichtel guayaco jajaja viste quien es? salio un malo ah ya sé no sé si pensé que hablabas de omega legend si se quien es no es que yo estaba viendo los comentarios de facebook y salio de un video con jorichtel guayaco porque te pones el tapabocas cuando esta la can porque es como mi logo No, pues así, por eso. Tu cuerpo es gratis, ahora. What the fuck? Ya estás hecho el cochino. Pero una pregunta, yo vi una publicación de AmigaLegends. Una publicación de AmigaLegends. Se me subió el voz, loco. Espera, cállate que aquí hay este men de banjuega. Así que vamos a matarlo y de ahí hablamos. Está acá, en obra. Este men juega, este clan es bueno. ¿Qué clan es? Bank. Creo que es brasileño. Ah, Bank. No, sí, sí, sí. De verdad, de verdad. Estoy de acuerdo. A ver. Por aquí escuché la P90. No sé si estaba en otra... Ah, ya está. Vale, 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 vale. Lo puse. ¿Solo uno? Lo maté, lo maté. No, no. No, pero a mí me hace que para que esté ese men. Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo, bro? Ya mismo nos ponemos atentos. Ah, ¿qué? ¿Cómo es eso de los influencers? No entendí bien, o sea, la publicación. Eso ya lleno de Omega, es acá de Omega Legends Reward, una página de Ariel, que está haciendo un concurso con nosotros los influencers. El más ganado va a recibir 2000 de oro que vamos a entregar a nuestros suscriptores. Así que por eso voten por sola para ganar y ganarse sus 100 de oro cada uno. Voy a hacer 20 ganadores o 21, tal vez yo meta 10 más y hacemos 30 ganadores a la verga, en directo. Así que ahí a compartir mucho. Ah, está por acá. ¿Tienen habitamiento de la MK? Porque no tengo ni uno. No, no creo. Bueno, acá hay gente, eh. Acá están. No, no tengo. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Qué manco, que soy loco. Ni una bala, la última nomás le pegué. Puro gastadero de bala. Hay uno que te puedes robar del fondo, eh. Pero ten cuidado que está protegiéndolo ahí el compañero. No, 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 ten cuidado que son tres, son tres al frente tuyo, en 165. En la casa, cuidado, no te vayas así. Me lo robé. Muertos. Sí, me lo robé aquí. Uh, buenísimo. ¿Tienen algún estabilizador? Un... Un acelerador de MK, ¿no, verdad? No, no vi, la verdad. Un acelerador de MK, ¿no? No, no vi. No vi. No vi. No vi, no vi. No vi. No vi. No vi. No, no vi, no vi. Abrimos todo. Registreis, bienvenido. ¿Cómo estás? Solo me puedes acarrear Dice Gerardo Estamos jugando con todos chicos Estamos jugando con todos Y aquí después de esta cambiamos con dos más Que ahorita vámonos para el top 20 Uy le cayó el danger ¿Dónde está el danger? Acá está Le cayó el danger Nadie tiene acelerador de disparo de MK Tengo el agitamiento de 100 balas para el que quiera Vamos y saca emparejar En la noche te paso de nuevo Este Frank Loco no me importa si me pasa Si tú me pasas a mí Yo me paso a 10 más Y así tú no importa que me hayas pasado vos Igual yo sigo subiendo Oh recreado el zar Nah vamos a meterle full rank Creo que con esto llego a los 8.900 O 8.895 por ahí Solo tengo 4 kills Qué pena Hace rato hice como 3 kills ¿A qué seguieron el nederé, oro y manuel? Pues eso ahí se va a ver El que Voy a adoptar atento a los que reaccionen por mí Ellos van a tener más probabilidades de ganar el oro Gente, gente, gente Paralizado papi Están tocados, están tocados Uy ha habido otro caso Dale, caele, caele No, es que dicen Hacker, hacker, vete No, no, vete Ay la madre Pensé que era uno y estaban los dos No tenía Ah, no tenía Ok, UCN Vete, vete, vete No tenía recargada Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta hasta top No te vas a dar ni cuenta Y vamos a estar en top 10 y 11 Y sí, mi objetivo es estar en el 10 Ya les dije Bueno, voy a ver si que reduzco un poco el retraso de la... De YouTube Para poder leer Porque al fin y al cabo Aunque me hagan decir en Sniper Nos vamos a los putazos Y bueno, ahí hacemos que pedo A ver Vamos a disminuirle a... Ahí está bien Ahí estamos bien Ahí está disminuyendo poco a poco Se va a acelerar mucho el directo Porque está disminuyéndose progresivamente Pero... Pues ahí vamos Vamos a modificar en Facebook Delay, delay, delay Guau No puedo modificar en Facebook Efecto O tal vez si puedo Y yo no me doy cuenta A ver Uy, me encanta Estamos 60 FPS en Facebook No hay caída Gracias a todos los que me apoyaron desde el principio Señor, me recuerda Así te recuerdo, Sole A los años que regresas Este solo tiene como 40... No, que estás loco Yo no tengo 40 ya, loco Tengo menos Tengo como 4 Nomás me quedan ya Por eso digo que odio Que me bajen una... Que me quiten una tarjeta Por un punto, loco Eso ahí me da ganas de explotar Es horrible Nada, de nada, Sole Que me hice esto Y yo estaba ganando Vale, ahí le disminuí el delay Y bueno Se está acelerando el director En algún momento Se ha de... Se ha de igualar al director Bueno, no se ha de igualar, pero... Uy, se le fue la internet al hacker Bueno, al menos creo que quedó el top Y ya no creo que perdamos puntos Pero más vale Ya no les puedo dedicar un menos 50, loco Porque voy a perder ¿Cómo haces para jugar conmigo, Ivánuel? Escribe en el chat de... De... Del global En el chat mundial Saludos, bro Saludos, Jair ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Vale, vamos a ver en la otra Cómo nos va Estamos un poco mancos Porque como... Tengo que acostumbrarme a PC, loco Estoy demasiado malo Pero bueno Eso, traerles más la calidad Dime El líder del clan So... Del clan Lion... ¿Cuál es? Soy yo ¿Quién es el tú? ¿Clarito? Yes No sabía, la verdad No De ahí el que está encargándose de algunas cosas Es Ando Que es mi... Mi decano Y bueno Casi siempre que lo vas a ver a él ahí reclutando Pidiendo versus Sobra, ya conseguió los... Conteguitos 200 euros En el cofre promocional Excelente, bro Excelente Muy bien Wow, eso es muy bueno Eso es mentira Eso es mentira Se puede Se puede Después de 3... Después de 3, 4 meses Y se puede Oh, y se la vio Se bubeó Se bubeó Ahí está Ahí regreso Buah, que lugar estratégico para campear No, no, no En serio ¿En serio? ¿Por qué dices que es hacker? Kevin, bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido No entendí ese títer Pero bueno Vamos a ver qué peces ¿Qué brómetes en zona? Uh, no debiste haber tirado para él Te van a ver Bueno ¿Tenés RPG? ¿Hacker? ¿O algo? ¿RPG? ¿O la pistola de plasma? No, no tiene No tiene Quédate con el AK El AK te va a ayudar mucho Pero Mejor acércate a zona, loco Acércate a zona Porque esa zona pega duro Aparte de que pega duro Puedes tener ellos en zona Y te van a Te van a cracker fuerte Sí, te van a estar esperando ¿Qué dice Zora? Yo conseguí Ah, bueno, ese ya lee Pensé que había dicho algo más Vale, creo que ya se está restableciendo Dale, ahí está Ya, ya está Ya está el video No, Erwin Pasaron para mañana a la Liga Headshot Y bueno Y aquí en una hora y media Cuando termine ¿Por dónde se ve la Liga Headshot? Yo estoy ansioso por ver Y no puedo verla Por Jif Nicaragua Jif Ajá ¿Cómo? Jif J-E-F J-I-G-G Jif O Jif Jif J-I-G-G O ponle Nicaragua nomás Nicaragua o Mega Legend Si te va a salir No, yo salí Yo puse Nicaragua o Mega Legend No me salió yo ahora Entonces se pon Jif O sea, J-I-G-G Y Nicaragua Ya, ya, gracias ¿Quién va ganando? ¿Quién más puntero en esa liga? Eh, Will Y ahí sigue L-M Ah, LWB se cambiaron Y sí, estoy orgulloso Sole, que clasificaras Para una Free Fire League Pues, excelente Yo me retiré de Free Porque, bueno Leimos la oportunidad Omega Legends Y porque, bueno Ya se estaba volviendo Muy tóxica la comunidad Aparte de muy pay to win Pero bueno Sí, esa vaina Muy pay to win Qué asco Pero igual La verdad A mí no me gusta Free Fire Hay que dar un Hay que dar un Hay que dar un mis videos Y bueno Para los que Para los que le sirven Pues, qué bien Vamos a ver Está que la aguanta mucho O sea, que creo que ya Te tocó hora de enfrentarte Si tuviera Tienes granadas Al menos así Te subes al máximo Y los bombardeas Eso también te va a servir O compra granadas full Sí, te subes a algo Y... Uy, está laggeadísimo Puedes matarlo, o sea Que si estás así De laggeado Cuando le vayas a disparar Agáchate y párate Invita a Zack Para emparejar A ver, déjame ver Si que le puedo poner retraso A Facebook Por medio de la aplicación De Facebook Así no me vienen a hacer Este... El stream sniping Pay to win Digo pay to win Ah Digo... Este... Eh... Stream sniping Yes A ver Eh... Bueno Creo que se puede Live producer Será Por acá Va, no tengo ni la idea Espero Mega Legends Lleguen a México Para jugar contigo Y tener la oportunidad De estar en los líderes Ok, gente Vamos, Sole Con todos No te cuesta ya Es... Valista, valista Está tocado, está tocado Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, se quedó triste No debió No debió Se quedó No, no Bueno, al menos No lo aguanto bien Vamos con dos más A ver qué pecs Pero igual Zora Esos menes Te vienen de amigo En el juego Y sería más divertido Sí, mira Estoy a 5 puntos De llegar A los 8900 Estamos a 5 puntos De llegar a los 8000 Ay, F por Ando Por F, por Fran Con firme, Fran Esa es su vida No, no No necesito reiniciar El directo Se coloca En el por eso Del directo Porque en YouTube Ya le bajé El retroceso En YouTube Tenía un retroceso De 2, 3 minutos Ya se lo bajé Y ahorita está normal O sea El retroceso Que yo le puse A ver Sí, tengo razón Está tan normal Por acá Luis me dice Quiero ser admin Música épica Voy a arrancar ahora Solo vs Trio Oh, Ana es agresivo Ana es agresivo Solo vs Trio A ver ¿Será que lo invitamos A Pibito? Seculax Invita a Seculax O no sé a quien sea A ver Aquí estamos Vamos a hacerle una carita facherita A ver si que alguien invita Tanto miedo tienes Ay, loco No es que tengas miedo Sino que vas justo conmigo A mí no me da miedo Por eso le reducí el ¿Cómo se llama? Le reducí el Ay, ¿cómo se llama esto? Le reducí el El retroceso Ay, parece que lo tenemos A las actividades Vámonos Vale, vamos a ver Quepex Luquitas Hola papi Bienvenido ¿Cómo estás? Jig, nigga ¿Viste? Ahí está con 2G De nuevo el sol ha muerto Siempre que yo en el soldier Me encuentro que a muerte Quédate, quédate Quédate que aquí voy a ser Carreado por Hashirama Papi Llévame a la cima Pero claro que sí Gerardo Puedes jugar conmigo Puedes jugar conmigo Simplemente tienes que estar Comentando en el chat Mundial Y ahí yo te encuentro Y te invito Hashirama Carreame papi Alguide ese micro Que estamos en directo Tienen que escuchar tu sexy voz Creo que me pasé de danza No pude emparejar ¿Viste? ¿Viste? Se pasan Mirá loco Hasta Ando se va en Zeus Para no perder punto El hijo de su mamá Loco No, que rato Y luego dicen que yo soy el malo Qué malo que es Qué malo que eres A ver Vamos a ver qué tal nos va Uy, Hashirama ¿Para dónde vas papi? ¿Para muelle? ¿Para dónde vas Hashirama? No, lo menos que se le fue El inter Ahora mi pregunta es que si cayó gente Bueno, si cayó gente no importa Vamos a ver qué pecs No, qué le pasó a Hashirama ¿Se le murió el fuego o qué? No, se desconectó Hashirama Esto No, mala ahí Mala ahí Mala de él No, a la madre No te alejes de mí Ah, no, ahí volvió Ahí volvió Uy, que me hiciste Me pegaste un susto Loco Ya pensé que nos habíamos quedado Dos versus crío Bueno Tanto que están hablando Ahí está el acelerador de disparo A ver Ahí está 1200 para la púrpura No Se dejé Si se fue F Qué asco Loco Esa desgracia Se lo llevó el agua Se lo comió la tierra Dime que Hashirama Al menos está vivo Creo que sí No, no me digas Que me quede solo El susto Un super chat Enviado Ah, sí, sí Está vivo Sí, está vivo A la madre Hashirama Me hiciste asustar Activa ese micro Si podés Yo pensé que no estabas Pensé que habías Desfallecido también Por no jugar Con tu confiable aurora Dale En la otra jugamos Anda En la otra jugamos ¿Ya? ¿Qué es que está Que me dice a cada rato? Aquí Hashirama Es mi aurora ahorita Protégeme papi Vámonos Alá, madre Escuché un MK Ay Ay, no te la llevas Va, está para acá Bueno, por ahora Préstalo Es que estas 100 balas Con el agitamento Está muy, muy roto Va, no tengo nada Todavía ¿Para cuándo un PvP Macro versus macro? Cuando quieras papi Cuando quieras Pero me avisas Para jugarte en móvil Y ver si que lo grabo En móvil Lo que pasa es que Loco Primero el juego Está mal optimizado Mi celular Parece una tostadora Loco Segundo Se traba Tercero La calidad Grabar es horrible Porque para como El grabador de mi celular No No da esa opción De grabar con sonido Y bueno Fuera que es que En el En el juego O sea Que en el grabador No se escuche No Me buguea el juego del sonido Y no escucho ni el sonido del juego Y No, pues así tampoco puedo jugar Loco No puedo ni grabar partidas Y con un Un grabador externo Creo que podría Pero Por eso es que detesto Loco Voy Vos eres Dreizen Saludazos David Men Le hace A boxa Hasta que mata Hola Hola Bienvenido Bienvenido A la mierda Estoy medio Ciego Vamos a ver Que tal Vamos Hachiraba No te vayas Carreame A ver Que tenemos acá Vamos a cerradero A ver si que encontramos algo Uy Emanuel No te vivo Yo siento que que veo a dos Los invito al toque Ay Casi llego A ver A ver Que tenemos por acá Uy Buenísima Acelerador SMG Esto de aquí Ayuda mucho Acelerador SMG Una Buah Ya fue Una Vale Después le meto esto Creo que con dos aceleradores Tiene estabilidad No 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 Le meto los tres nomás Es Vector igual Loco con tres aceleradores No me tardan ni dos segundos En recargarla Vector Ni uno en realidad Bueno a uno si A uno llega Pero Por acá tengo agentes A Chiraba Miércoles Tengo casi todo verde Vale Parece que aquí no hay nadie Llego 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 Todos se vinieron a Pay Para ver Sin retraso Ya Chegué No No ibas a jugar conmigo Iba a jugar contigo Atenea Pero no escribiste Y tampoco estabas Que onda Todo bien Luchito Todo bien Y ya le retrocedí Después entonces Le voy a bajar mucho Para que solo esté un poquito Pero ahí los voy a tener engañados Para que no tengan Ni la menor idea En que momento les envío Voy a estar haciendo pausa Y todo O la voy a enviar de uno O hago pausa O la voy a enviar de uno Y lo voy a tener jugando Jejeje Nah La san malo Nah mentira Vamos a ver que fex Cuando se le pone borroso El directo Es porque O tienes mala calidad Vos O sea Se te baja el internet O a mi se me baja el internet Hay un campo Para todos John Después escriben el mundial Y te invito Ay que buena Que le apega Yes Bueno yo que quería ir a la zona Pero después de lo que acabo de pasar No ¿Dónde está ese man? Trato de verlo pero Ni idea A ver ¿Está por ahí? Aquí está Hola 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 Uy me muero Me muero Me muero Deja que llego a zona Como la manqué loco Me muero porque tengo allá el acero Y todo eso Ahí está Llegué Llegué Uy me quedé sin escudo Por 15 segundos Vamos Vamos dándole Tipo con movimiento Vamos Vamos conmigo Acá a la izquierda Acá está un acero Y un Jericho Creo ¿What? ¿Lo mataron? Mira aquí está El radar Era una trampa Viene Viene con todo Este ha tocado 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 Dale 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 Gracias Que perra La carrera que me pega El Hachirama Por eso lo amo A ver A ver Vamos a meter esto Aquí Mira que soy una miércoles Para lootear Loco Bueno Ahora si la tenemos bien Y de paso Dejadme mejorar esto Vector 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 Listo Voy a meter esto Voy a meter esto Acá Acá perdón Fuera Y fuera Perfecto Vámonos Let's go Faltan 10 más Loco Que raro Faltan 10 y todo Quiero seguir Escuchando Vale ¿Qué dice por acá? Gazilda No quiero Que me da Muera No te digas No te digas Silda Pero acá Entre algunos Creadores de contenido Estamos A la mierda No sé Me arden los ojos Después de esto Me iré a dormir Buenas noches Anticipado Si Emanuel Pueden jugar Todos Pueden jugar Eh Que dice Esta me chama Bueno No entendí Gracias Ashirama Gracias Ahí te mando Un saludo enorme A ver Por aquí Escuché a alguien Con MK Estar en la montaña Lo malo de no tener Este Esas cosas Es que demoren A apuntar Demora un Se nota Así como que Como una animación De unos cuantos segundos Yes Si Para que lo escuché Ah Ok Ya lo vi No No le puedo pegar Vamos a ir lejos Vámonos Chafu Vámonos a la melee Es un acero Y un Yerico No te confíes Te volé la cabeza Y tiene lanzacohetes Eso Bueno Me puse a recargar Bueno Bueno me llevo esto Ya estamos Y acá que tenemos Vale lo tenemos Ah La miércoles Se me salió Se me salió la La extra Esto no es macro Ya les expliqué Lo que es macro Macro Ahora les enseño Ahora les enseño Lo que es macro Y lo que es Yo lo que tengo Son dos cadencias De tiro Alguien le puede explicar A ver No es macro Es cadencia de tiro Yo sin esto Disparo así Con una cadencia de tiro Y con dos cadencias de tiro Que más quieren que les explique Chicos No es macro Todos saben que yo juego en celular Por algo no soy inmortal En Con los juegos Loco Todos los mundo saben que yo muero Y en PC Soy mucho más manco Loco Porque Porque no sé jugar Loco Y tampoco estoy Motivado a jugar en PC 10 vivos Y ahora con una kill Un clásico Calle ese perro Cada match Es una batalla real Es normal verme así Siempre me quedo así A ver Deja que le bajo el delay Aca al YouTube Ya para poder leer Así casi al toque Los mensajes Igual no tengo mucho delay A ver Vamos a bajarle Vamos a ponerle solo Vamos a ponerle un poquito Nomás No les voy a decir cuánto A ver si un poquito Vale MK Manuel dice que lo invitemos ¿Dónde está Manuel? Manuel Manuel Acá está Acá está el papi Ahí lo invitamos Lo tenemos acá MK Manuel Una alma debe ser temperada Por las flames de la guerra Ahí vas a Hachirama Al chat Ahí dices a Hachirama ¿A Atenea estás ahí? A ver Vamos a esperar a Atenea Que hace rato Está decidiéndome a Atenea Que quiere jugar ¿Está conectada? No, mira Ah, si Pero está en batalla ¿Qué me dice? 8900 Vámonos Que ya estamos cerca De los 9000 A ver ¿Qué hora es? Somos 7.25 No sé si llegue a los 9000 Tal vez llegue a los 9000 Mañana Y bueno Ahora me esperan Si jugamos Cuando mete tu cara Siempre que lo muestro Luis Sora Me chaman Sou SDX A ver ¿Dónde estás? SDX ¿Contestó? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás papi? Te busco y no estás SDX No sé cómo No sé dónde estás No estás manito No estás No, no estás manito Gracias secular Vamos a invitarlo A ver A ver Vamos a esperar A que me ayuda Bueno Lo bueno Es que nos siguen Manteniendo A ver Para llegar A los 20 Necesitamos 400 puntos Para llegar Al 20 Si quiera Bueno Yo juego Fuera de directo También Creo que así No llego Mañana O pasado Mañana Tal vez Juguemos Pasa que hoy Me voy a meter El fornite Con el Abu Así que vamos A ver Que pex Ah y amigos Tenemos un versus En una hora Así que Una hora 50 minutos más 50 minutos más Y cierro directo Para hacer ese versus O quieren verme Jugar en el versus ¿Qué dicen chicos? Hago el versus En directo O sea que después Pueden hacer Tienen sniping Pero no No sé ¿Qué dicen chicos? Los de mi clan Los que van a participar ¿Qué dicen? SDX No te veo papi Vale Ya fue Bueno Ya fue Diablo Este mismo está De mi clan Ah no Es Diablo La canción Este mismo es otro ¿Quién acepta? Ah ya aceptó Diablo Me conoce que lo invité A Sade Pero Sade No aceptó Nada En 15 minutos Comienza a rankear Benite Fran ahí Por eso Lo sé John El versus Es en una hora Bueno En 40 minutos 150 minutos Por ahí Bueno Y no se olviden chicos Que mañana tenemos El super Bueno no Pasado mañana No no olviden Lo olviden Lo es el pasado mañana Bueno No sé para donde Me quieran llevar Después de la hora Que si queréis Que dicen Volvemos a jugar Con John Si estás ahí papi Vamos a hacerle Full rank Vos estás cargando el celular Dale bien ahí No sé si hacer el versus Como le digo Si llegamos a 30 espectadores En Facebook Algo el versus Estamos 15 Simón Y ahí lo voy a jugar En celular Para que no me digan Pendejadas Si llegamos a 30 espectadores En Facebook Estamos 16 Si llegamos a 30 espectadores Algo el versus Y juego en celular Para que no me vengan Con que hay Que solo sabes jugar en PC Y toda la weá Vayan a escuela Si quieren No sé donde quieran saltar Ay loco Bueno ahí estamos cayendo Pero es que no sé loco Porque si jugamos en PC Se viene la del stream Loco La del stream sniping El tipo ese tiene escopeta Perfecto Lo que me faltaba Y ahora falta que sea El soldier Loco Tiene escopeta Y yo no tengo chaleco Bueno ya tengo chaleco Una escopeta A mi no me vendría mal Pero no una verde Una azul Vamos a ver Que hay acá arriba Vamos a ver Vale, me pusieron nervioso Ay, no puedo mejorar nada Y ni siquiera tengo oscura Si pueden venir con mi Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi Listo, lo desactive Justo me estaban haciendo skin and eye pick Porque me lo dijeron que me iban a hacer Me dijeron que me iban a hacer skin and eye pick Adiós portadores No sé si que Morita me estaba haciendo skin and eye pick Pero F, me lo llevé Para el skin and eye pick Ay, no, a los 3 portadores me lo llevé Qué pena, loco Oh, la madre, está tan sécula Bueno, a esto y aquí creo que fue emparejamiento La verga F, loco, a los 3 Ese es seculax, ojo Ese me No, pero perro escopetazo que lo hice ver el cielo Amorita, loco Yo pensé que era soldier Ay, loco, qué susto Deja que me Deja que se me baja la presión Ay, qué risa, loco, de verdad Vale, yo creo que con una no estaría mal Ahí está Ay, qué susto F, por ello, loco Me quemo los ojos de esa iluminación Dale, después le bajo papi Entonces Hola crack, le saluda Brandon, bienvenido Nah, pero ahí yo no le voy a publicar a Morita Porque cuando una vez me mató un main de portadores Dice tal persona que te manda salud Y que perdón por hacerte perder punto Pero yo ahorita que lo mato No veo que voy a su A A A A Whatsapp y le escribo Bro, qué pena que me lleve a su trío Perdón por hacerles bajar punto Nah No es que me enoje, loco Pero es que recibo tantos comentarios Cuando me matan como si fuera inmortal En parte me halagan Pero en otra parte ya cansa ver a cada rato comentarios O sea, sí, negativo Pero bueno Ya hay que sonreírle a la vida Es un menos 50 Eso de ahí no lo dudes, loco Este A ver qué tenemos acá Está ese men de Fueninja que se me escapó Oh, me pego Lo que le gusta al señor Nino Uy, gracias Ahí te voy San Pedro Ah, pero ya creo que va a diablo Bueno, voy a ver con eso Bueno, vamos a ver qué hay A ver dónde está Acá está, perfecto Chalequito para la bolsa Vale, está también carne Otra vez Cuántas veces me lo voy a encontrar a ese hombre O mujer No sé Creo que voy como cinco veces encontrándomelo Milo nunca Si está viendo el directo papi Cuando va a subir ese video Cuando va a subir el video que tanto prometió Uno esperándolo Pero usted nada papi Usted me dejó triste Lloraba por usted porque no subía esos videos Y no, no estoy hablando de los prohibidos Que eso siempre los pasa por interno Uy, corre como el viento Tiro al blanco Que esto zona No, me va a quitar vida Me va a quitar vida Me está quitando vida Me quito vida Ya, me quito vida Yo que no quería usar el venda Hola Joseph Bienvenido A ver Hay un mito ¿Quién se lleva bombas de humo? Yo tengo inhabilitador de escudo Tengo una super escopeta A la miérgoles Y es que me la gano Creo que Carly Venom Y ese Ben Después están juntos Bueno Vamos a ver qué pecs Voy a saltar de un avión Para llamar tu atención A ver ¿Cómo vamos? Vamos a ver qué pecs Aquí no hay nada Y yo necesitando apoyo Hola, soy nuevo Darlene Bienvenido ¿Cómo estás, bro? Vale Ya tenemos acelerador de recarga Bueno, vamos a sacarnos el protector Para que no nos No nos detecten a leguas Porque ese Ese protector a leguas se ve A distancia larga se lo detecta Bueno, ya tenemos esta mira Bueno, vamos por acá Uh, 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 uh Ay, parece que está mi bebé Aquí está Colocar Mejorar Y listo Listo, ya lo tenemos Oh, este de acá también es mi bebé Hola Colocar Alcance, culatazo El culatazo me importa más Ok, estoy aquí sin necesito Acelerador Para el acá Opa, cuidado eh Cuidado eh, cuidado Eman Cuidado Eman, voy contigo Sácalo, sácalo para poderlo ver Tráemelo, tráemelo Uy, no Hay un acero, eh Hay un acero, cuidado Y justo me sale una de 100 balas Y no tengo para mejorar Granadas, granadas Hay un acero que va a comenzar a hacer la vida imposible, eh Escuchá lo que te digo Vas a ver que va a estar Que nos esquía acá Ahí está Es uno, ¿no? Vale, creo que es el otro Vale, es tuya Adiós Soy muy manco Empecé, loco Diablo Salvalos puntos Vete Perdemos puntos Va, pierdo tarjeta Vamos a ver que pasa No, loco Ay, como extraño mi celularcito Cada vez que hago esto Bueno Vamos, diablo Corre Como el viento Tiro al blanco No, no puedo monetizar Engwar Sí, sí me acuerdo de ti Me llamaste creído Me llamaste de todo, loco Que sí Que no te comparto Y todo Pero, bro Yo ya te había compartido Y todo Así que Me trataste como si que fuera el peor Pero bueno Ya fue Solo te lo digo Para que no No, después no me digas Que Que no te ayudé Ni nada Uy, de la que me salvé Loco Dos puntos Ahí estamos jugándole Buena Gracias Bajo, izquierda Subo y recupero What the fuck Bajo, izquierda Subo y recupero No entendí, eh Vamos a ver A quién le invitamos A quién le podemos invitar Vamos a invitar A Eric Qué raro que nos parece Ah, está en partida Simón A ver Mira, Castaneda Incluso está en En ese Filo y de aboga Vamos a poner Más dos Vale Ahora hacerme campo Más uno entonces Ya, John viene Más uno A la madre Más uno Invita Aquí está Carni F por Carni Loco F por Carni Vamos a invitarlo Al Secula Vamos a invitarlo Al Secula A ver qué Un amigo Vamos a ver Cómo A ver Cómo está Este crack Vamos a ver Cómo nos va En esta Lo bueno es que Solo hemos perdido Una tarjeta Pero esta tarjeta La perdimos Como inicio Bueno Vamos a ver Qué pasa Hola, Sora Hola, como estás Bro Sora Dime Yo soy brasileiro Yo brasileiro Ok, manito Si, si Si, si Yo sigo Voselos Oh, me vengo Este, me llevas a salir Emparece Genial No emparece, Frank No te quiero hacer bajar menos 50 Nah, que re tóxico A ver, donde quieras ir La escuela, te parece No sé, donde tú quieras Sora, yo sigo voselos en YouTube Obrigado, manito Obrigado A ver, deja que le quito el delay Let's go Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Duende gameplay Saludos, Sora Saludazos, bro Vale, ahora ya no hay No hay mucho Uy, Revenant Gaming Estos manes se paran No, no viene nadie No, no viene nadie Pero está Revenant Gaming Uy, Vincenzo Porno Ah, no, es Vicente Vincenzo es cierto Gargamito, manito Gargamito Gargamito Gargamito, está ahí Uyuyi Adiós, Gargamito Oye, está porno Hace rato me mate Hace rato me mate a porno Y a X Video juntos No sé, creo que fue un tiro de suerte Mataron a Hadark Esa es la cuenta oficial de Hadark F por carne también ¿Dónde, manito? Un fazenda Cuidado, eh Que están todos los del chat global Están emparejados Ya se nos mataron a porno Y a Xvideos tal vez El verdura, están que se lo bajan Diabla mala Solo aquí hay una RPG Te gáeme la, te gáeme la Mucho cara bon, mucho Mucho cara bon Ah, ya entendí La canción de Minecraft Mano Rapa, parame aquí Si me puedes caer, no me enojo, eh Ahí voy, ahí voy Manito, vas a ir de aquí, manito Manito, estás lejos ¿Te viste haber caído acá? A ver ¿Vos a ir de aquí? ¿Qué tenemos por acá? Ok Mucha gente Sí, hermanito Sí, manito Tengo que tocar aquí Vamos a ir Acelerador Mira, adiós Adiós Estabilizador Vamos a ir, hermanito Ahí está, perfecto Ok, ojalá me salga una escopeta Manito Manito, también Sí, qué bonito Warning Incoming bombardment Vamos a ver Manito, estás lejos ¿Debiste haber estado por acá? No consigo, no consigo A ver, ¿qué tenemos acá? Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Yo, pero agarra las balas ¿Balas de qué, bro? No entiendo, ¿qué balas? ¿Nadie ha visto un MK por ahí? La bala de la RPG, dice Ah, la madre Pensé que las había agarrado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí, dana Alzate la RPG Ven en el cuarto al lado Ven aquí, manito Ven aquí No, no me lo puedo creer No las agarre Ahí está Se están estando durísimo Los niños por acá Luteando tranquilo Manito, está comiendo, manito No, manito Estoy luteando por acá A ver ¿Tenés MK? ¿Tenés MK, Yonja? No, no tengo MK F ¿Qué se recomienda para mejorar en OL? Anthony, yo tengo un video De unas recomendaciones en YouTube Te puede servir Una de las que yo utilizo es Apuntar y levantar Apuntar y levantar Porque da mucho a cabeza Bah, ahorita en PC Estoy hecho pelota Porque no soy mucho de PC Pero el móvil lo hago Lo hago bien No lo hago perfecto Pero lo hago bien Se apunta, se alza Y te pones y recarga Y con esta arma Con la M4 La M4 es muy precisa Que te puede ayudar Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Incoming Bombardant A ver, ¿y acá qué tenemos? Se le da la SMG Va, este me va a servir Vamos a mover esto Y vamos a colocar aquí Oh, algo hecho el bug Se lo bajaron Se lo bajó Vicente No, pues si yo era el miedoso Vámonos Necesito buenas armas Con acá con esto Ya creo que estamos Lo bueno es que tengo recarga rápida De UMP Termino y el segundo Está recargado Se lo bajaron Está Nasty Nasty Loco, que asco Yo tengo 0 kills No te lo creo Tira habilidades, loco Tira cada rato la habilidad Para verlo Bro, baje dos rangos Completos ayer Pero Enante Y seguí bajando puntos Estoy de nuevo haciendo Bro, no importa los puntos Que bajes Sino lo que aprendes Si vos bajas Cinco rangos Pero tenés un KD De 15 Créeme que me chupa Tres pingos Que hayas bajado rango Porque se supone Que en los torneos Te vas a saber parar Un rango no determina Lo que eres A ver ¿Para dónde vamos? Ah, nos tenemos que ir A estaciones de logística Loco, yo estoy mal armado Solo tengo una UMP Y una RPG Nada más Y ahí tengo un sniper azul Y una M4 verde Bueno, al menos tengo Un chalequito púrpura Que me va a servir No quiero una pena Venta morada Tranqui, tranqui Sí, yo aguanto Con la UMP Dale, dale Todo tu escapa Lo que quisiera Es una Vector morada Monito, vos se va a tener Ponto, eh, Monito No te entendí, Monito No entiendo, Monito Pero bueno A ver RIP por el top 25 De FGAM Que asco Tengo un 0 aquí A ver si me cae Me cae Me cae Uno al lado Nada, me cae Un dungeon al lado Mirá Están que me piden Que me lleven la escopeta Dos precisión De disparos Mirá un chaleco Al 3 acá Sería bueno ponerle Tengo, tengo Tengo, tengo no lo puedo creer, cero kill y no encuentro a nadie y allá Nasky esta que se lleva todas las kills creo que Vicenzo sigue vivo si sigue, sigue vivo no Vicente, perdón Vicente a Vicente ya lo mataron, Vicenzo no esta aquí uy por acá esta, por acá esta ven con cuidado adios allá ha estado, pensé que estaba por allá remata, remata y escondete que puede estar el tío por ahí, deja que yo llegue y ahí le damos va, si es el tío porque si es uno más, trata de hacer batalla no, no es el tío Nasky es bueno si, Nasky es bueno, eso ya lo sabemos a ver, me pregunto donde estarán, por acá debe de estar ese men es el tercero con más skill de la headshot ojo, yes Nasky es bueno, eso ya nadie lo niega a ver a ver ay loco no, no encuentro, bueno ya encontré una escopeta acá pero que dejo ya fue, me doy pura corta loco es que esta porquería me va a ayudar mucho es que esta porquería me va a ayudar mucho es que esta porquería me va a ayudar mucho loco tengo un arma verde como como fusil tengo una AK una una P90 y una VMP una AK V90 y VMP esperame un ratito a la madre adiós tremenda espalda mira, tenia RPG también llévatela llévatela yo dije esperame un ratito porque me trajeron acá café con leche para tomar y me vienen y me quieren matar loco, no me buscan en todo el día y justo cuando falta no, ya fue, me voy puro pvp ya fue no, que hiciste pero yo tenia balas no, no botes pero yo tengo balas no, que hiciste a la madre casi nadie la va a usar la uso yo voy con un estilo random tengo dos RPG tengo una UMP y una UTS el mejor LUT te quedo ahorita y despues muero al caer debia haber mejorado el chaleco mejor nada, ya fue que asco loco ser OCTIL me pase guiando todo el mapa mínimo tenemos que ganar la partida porque porque llevo 0 kills donde? donde? si ya lo vi es un espectro deja que venga que yo le quito la habilidad y lo agarramos a uno por uno esta tocado, esta tocado que bestia yo pensaba que tenia no, 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 remata, 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 remata no, tenias que rematar no tenes ni humo pvp no, te viene un segundo listo dale dale no murio no se usar la RPG loco no se usar la RPG loco te mato que estoy loco a este men de Fran loco no que Fran tambien la caer horrible loco le dejo la RPG a Fran loco no lo puedo no la puedo creer que la arruine horrible loco pero no me dijiste rápido Fran y para colmo no sé ni presionar los botones y la arruino peor vamos a ver qué pasa en esta, ya igual esta que es la última porque ya se viene el torneo y tengo que calentar en el celular igual tengo 80% creo para colmo loco me puse nerviosísimo no mames wey, no le hice ni con una con arp que no no loco que mal y lo más triste es que, es que en una le pegué y le bajé el 140 me pregunto si fue emparejado con el inicial, está en gran high ahí una vez que sea lo que Dios quiera un menos 50 o un más 50 granja ah no monito, vamos a ir contero monito, contero no monito, cae de picado cae de picado cae de picado cae de picado uuuuuh se vienen, varias se vienen se vienen, se vienen, varias se vienen A ver que pasa Que va a pasar No morre manito No morre ¿Vinieron bastante? Cuidado John, cuidado Llego, llego, llego Aquí va la habilidad de cero Mira, mira, mira Mira, mira ¿Viste? De caída sale este arma Caraca, por aquí he escuchado uno Si, se te están yendo un trio No, no, mira, mira, se me lagui lo puedo disparar No, no joda, loco En serio, lo viste ese tremendo lock Tenía presionado y no quería salir de la bala No, loco, ¿qué haces? Hasta digo que está lagueado para que no me diga después que no No, el problema no es que tarde el proyectil El problema es que el proyectil te ralentiza al momento que te disparan Ese es el problema Porque la RPG, si te das cuenta, no te mata Pero en cambio la plasma tampoco te mata Pero te ralentiza No fui yo cura, Zora ¿Tenés cura? Espera que tengo gente Voy, voy, voy Voy así F por el nice Viste, o sea, de caída que te den esa arma es mucho, loco ¿Quién lanzó humo? Manito, hay gente, hay gente, hay gente Vení, vení, vení ¿Dónde hay gente? Acá, lanzaron humo Voy, 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 voy O vos lanzaste humo No, no hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Después lo leo, Ando Pero yo estoy en tu jefe Te recomiendo volver, Gato Pero el problema es que no hay eventos Pero igual sigue siendo ese bug Que no solo lo tengo yo, lo tienen todos Que es que no te deja recargar O sea, te buguea y no te deja cargar Me acabo de pasar hace un ratito, loco Y que estrés No, 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 no No, llevate una plasma Espera, están escondeando ¿Dónde están? Estaban por allá, por 2.40 No, pues ese hombre estaba luteadito, loco O sea, ya lo vi ¿Otra plasma? ¿Me está escudiendo? Ah, no, es un capitán, es un capitán Vení, vení, vení conmigo Tira al acero, tira al acero para que no se me acerque ¿Dónde está? Al frente mío Ya, ya lo vi, ya da Mira, también tiene plasma Otra plasma, loco ¿Cuántas plasmas? ¿Cuántas plasmas? No, loco, no soy inmortal Pero viste, loco Tres plasmas Tres plasmas en la misma partida Imposible, loco Pero escríbeme al interno Scratch, escríbeme al número interno A ver Ahora te la paso, Scratch Ahí escríbeme, Scratch A ver, ¿qué me había enviado acá? Me había enviado algo acá el bro de Ando A ver No sé el mensaje Va, no me acuerdo Mucha gente dice que Que la plasma y todo eso Pero la plasma en realidad está bien rota, chico Digo, la verdad Loco Con que te llegue a pegar una de esas Adiós Sin importar lo que pase Dale, dale, dale Está parado, dale Está parado Ay Perdón, perdón No me había dado cuenta Tenía puesto el reporte No, con lo pequeño que vi No, a ver La verdad es que Para los que saben usar esa arma Está chetada Y para los que no saben No está chetada What? Es como que estás hablando De la MK con tres tíos Me están llamando macrero Y todo, loco Pero ¿sabes por qué me da risa Y por qué me da rabia a la vez? Porque no soy de PC, loco Todos los torneos Todos los lugares Voy a ir sin PC Porque no necesito la PC, loco La necesito para streamear, loco Porque gracias a esto Miren la calidad con la que va No necesito por qué usar PC Y lo más triste es que Me mato subiendo videos Jugando en celular ¿Cómo mejorar en celular? Y porque transmito en PC Vienen y me dicen Ah, a macrero y todo Anda a comer Macro me dice No, manito, no uso macro Es un juego en móvil, manito Es un juego en móvil Yo hago en móvil cuatro dedos ¿Cómo? Mordón, no uso macro ¿Quién? No, no le entiendo nada Uy, bro, veo que estás creciendo en YouTube Te deseo lo mejor Dios te bendiga y sigue así Muchas gracias, Gerson Igualmente para ti ¿Qué dice, bro? ¿Qué pedo? Hace una semana me salió un evento Y logré reclamar algo Y me dio 10 de oro Y muestraba los nombres de mis amigos Ah, sí Eso es un evento que hay Sabía Sabes que recién me descargo WhatsApp Pero ahí tenés mi número Pues escra Pues escríbeme en la página De Facebook Sorayete Escríbeme la por la página No, ya, manito No, ya O algo para comunicarme contigo Al Discord, bro Escra Métete al Discord Escríbeme el Discord Que está aquí en la descripción Ok, manito Ok O no está al Discord Si no está Vé un ratito Ando al WhatsApp Y ahí A ver, ¿qué dice acá? El man, el RPG La plama tiene su efecto Y la perfección En D-AW Es igual que la N-24 No, no, no No, en serio No Me hizo reír Eso es lo que pusiste Ando Si eso fue lo que hizo ese tipo Está mal de la cabeza Vamos a ver Cómo le juega el manito Bueno, al menos Me llevé 7 kills No está mal Y bueno Vamos aquí A practicar con este torneito Voy a descansar un poco Y después Van a ver en Instagram Tal vez el resultado O tal vez no lo suba Pronto, manito Pronto Ni lo romano ni Tiene No, no, no